El juzgado octavo de instrucción de San Salvador confirmó este martes la orden de captura contra el empresario Enrique Reis y rechazó la petición de la defensa de que se le otorgaran medidas alternas a la detención. Reis es prófugo desde enero del 2017 cuando la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador ordenó su captura, luego que la juez Evelyn Jiménez lo dejó en libertad en la audiencia inicial. Bueno, usted lo ha escuchado, las condiciones no las pone él, las pone el órgano de justicia que es el juez. La resolución de la Cámara pues fue clara, objetiva en el sentido de establecer que las escuchas telefónicas son legales en el sentido de que de forma deliberada por el entonces fiscal general de la República decidió que no se investigara ni se judicializara en aquel entonces esas escuchas telefónicas en las que evidentemente había la comisión de delitos penales. En ese sentido no se puede establecer que esa omisión le va a ser favorable a quien la generó. En ese sentido pues el señor Luis Martínez, el fiscal general que está también siendo procesado con el señor Enrique Reis, no pueden ser beneficiados por algo que él mismo motivó. ¿Cuál cree usted que sea el objetivo de la defensa de pedir precisamente que se le revoque la atención que él tiene? Dilatar porque han hecho una petición sin fundamento alguno pues, nada más que para ir alargando el proceso. La defensa de Reis argumentó que las circunstancias de cuando fue requerido su cliente ya cambiaron. El señor Reis López está en toda la disposición de hacerse presente a resolver su situación jurídica. Nosotros se lo expusimos al señor juez que con la medida de la detención y las órdenes de captura vigentes es imposible que él se presente a resolver su situación jurídica, dado que en donde él se encuentra no hay tratado de extradición, por lo tanto no habría forma de que él se desplace hacia El Salvador a enfrentarla. Sin embargo, esto no fue considerado, por lo tanto queda claro que es la parte acusadora y el mismo órgano judicial el que no quiere que este caso se resuelva. Reis está acusado de los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Junto a él son procesados el exfiscal general Luis Martínez, así como abogados, un perito y un exjuez, por ser supuestamente parte de una red de corrupción judicial. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.